¡Mira, mami! ¡Hay muchos gérmenes! Es muy sencillo protegerse de los gérmenes. ¿Cómo? Cuando vuelvas del parque, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Cuando vuelvas del parque, lava tus manos. Con agua y con jabón. ¿Está bien así, mami? ¡Excelente! Solo asegúrate de frotarlas muy bien. Antes de comer, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Antes de comer, lava tus manos. Con agua y con jabón. ¿Hasta el papa? ¡Esa es la forma de hacerlo! Después de ir al baño, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Después de ir al baño, lava tus manos. Con agua y con jabón. ¡Tengo que hacer esto cada vez, mami! Cada día de tu vida. Al jugar con tu mascota, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Al jugar con tu mascota, lava tus manos. Con agua y con jabón. Tomi, ya jugamos, ahora iré pronto a lavarme las manos. Si tocas algo sucio, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Si tocas algo sucio, lava tus manos. Con agua y con jabón. ¿Después de tocar la basura? Sí. ¿Y si tocas el pañal sucio? Y si alguien enfermó, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Y si alguien enfermó, lava tus manos. Con agua y con jabón. ¡Johnny! ¡Johnny, recupérate pronto! Ahora debo ir a lavarme las manos. Cuando vuelvas del parque, lava tus manos. Lava tus manos, lava tus manos. Cuando vuelvas del parque, lava tus manos. Con agua y con jabón. ¿Ya viste lo fácil que es protegerte de los gérmenes? ¡Sí, mami! ¿Me das una galleta? No. ¿Me das una hamburguesa? No. ¿Me das una pizza? No. ¿Me das una mateada? No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, 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 no. ¿Me das un pastel? No. Toma leche y ponle azúcar. Bate, bate, bate y... No, no, no. Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso. No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito. Tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. ¿Me das una? No. ¿Me das una? No. ¿Me das una? No. No. ¿Me das una? No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito. ¡Dame, dame, dame! ¡Rico, rico, rico! Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela horas y horas En el transporte nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi cuarto Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres ¡Mami, mami, mami! En mi estomaguito tengo un huequito ¡Dame algo rico! ¡Mami, mami, mami! En mi estomaguito tengo un huequito ¡Dame algo rico! ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Tres gatitos perdieron sus guantes, lloraron sin parar Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se perdió ¿Qué? Perdieron los guantes, son traviesos, el pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos hallaron sus guantes y comienzan a explicar Oh mamá, feliz estoy, mi guante apareció ¿Qué? Los encontraron, qué lindos son, podrán comer el pay Miau, miau, comeremos pay Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy, mi guante se ensució ¿Qué? Los ensuciaron, son traviesos, no sé qué va a pasar Miau, miau, mi guante se ensució Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz, mi guante limpio está ¿Qué? Están limpios, qué buenos son, el ratón apareció Miau, miau, el ratón apareció Miau, 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 miau Cuando tú estornudas y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza pero no cesa el achú Es alergia o resfriado lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes achú, achú, achú Y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza pero no para el achú Es alergia o resfriado lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes achú, achú, achú Cuando tú estornudas y parar no puedes y no sabes qué hacer Frotas tu nariz, sacudes la cabeza pero no cesa el achú Es alergia o resfriado lo que en tu cuerpo sientes tú Cuando tú estornudas y parar no puedes achú, achú, achú Chú, achú, achú Chú, achú, achú Chú, achú Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito El bebito El bebito Papi, papi Mami, mami Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Papi, papi Mami, mami Abuelitos Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Papi dedo Papi dedo Juguemos Si lo haré Gracias papi Papi dedo Juguemos Si lo haré Gracias papi Mami dedo Mami dedo Quiero comer Come frutas Come frutas Gracias mami Mami dedo Mami dedo Quiero comer Come frutas Come frutas Gracias mami Hermano dedo Hermano dedo Hermano dedo Llévame Súbete Súbete Ay gracias Hermano dedo Hermano dedo Llévame Súbete Súbete Ay gracias nominees Hermana dedo Hermana dedo Hermana dedo Puedo pintar Ven aquí Ven aquí Muchas gracias Hermana dedo Hermana dedo Puedo pintar Ven aquí muoto Muchas gracias Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué has hecho? Divertirme todo el día Te amamos ¡Mira esos divertidos patitos! Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, al círculo es formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, 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 hay círculos formar Los patos hacen cuac, 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 es su forma de cantar Cuac, 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 nadando vamos ya Cuac, 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 no te olvides saltar Cuac, 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 cantando vamos ya Cuac, 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 seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac, hay círculos formar Los patos hacen cuac, cuac, es su forma de cantar Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón, que vienes del mar Bebé tiburón, bebé tiburón, en mis brazos vendrás Bebé tiburón, bebé tiburón, nadar y nadar Bebé tiburón, bebé tiburón, no pararás Bebé tiburón, bebé tiburón, dudubidubidú Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón, bu-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón, con mucho amor Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, hermosa está Mamá tiburón, mamá tiburón, me cargará Mamá tiburón, mamá tiburón, noi todos cantamos Mamá tiburón, mamá tiburón, porque te amamos Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Uno, observar Dos, preparar Tres, atacar Cuatro, correr, correr, correr A nadar, a nadar En el océano aquí y allá Arriba, abajo, abajo, arriba Divertido es así Nada, nada tiburón Cosa la vida sin razón Nada, nada alrededor del árbol familiar Papá tiburón, papá tiburón Eres pelón Papá tiburón, papá tiburón Gana por favor Papá tiburón, papá tiburón Sire igual Papá tiburón, papá tiburón Eres genial Bebé tiburón, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón es grande y fuerte Hermano tiburón no es cuestión de suerte Hermano tiburón vamos a nadar Hermano tiburón entre las olas del mar Bebé tiburón, bebé tiburón Bebé tiburón, bebé tiburón con mucho amor Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Cántanos algo Hermano tiburón Aunque el día sea largo Hermano tiburón Juntos amaremos Hermano tiburón Unidos estaremos A bailar A bailar A bailar Movamos todos al compás Arriba Abajo Sin parar La canción Cantaré Aunque no nos suene bien Cantaremos la canción del tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Es viejo y sabio Abuela tiburón Tus caricias extraño Abuelo tiburón Siempre que llamamos Abuelo tiburón Con tu bendición contamos Bebé tiburón, bebé tiburón Du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón, bebé tiburón Du-du-bi-du-bi-du Bebé tiburón, bebé tiburón Con mucho amor Bebé tiburón A de aguacate A, A, A aguacate B de banana Ba, 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 banana C es de cebra C, C, C es de cebra La cebra come un poco de banana Y seguro engordará De, de delfín De, de, de delfín E, es delote E, E, elote E, E, es de foca Fo, 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 foca La foca y el delfín saben nadar muy bien Sí, sí, sí Ch, gusto en verte Gu, 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 gusto en verte H, de hola, buen día Oh, 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 hola, buen día I, igualmente I, I, igualmente Yo no me sé los saludos Los aprende Los aprende J, es de jungla J, es de jungla Ju, 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 jungla C, de coala C, de coala Co, 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 coala L, es de león Le, 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 león El rey de la jungla es el león Y, esta, bien M, de mañana Ma, 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 mañana M, es de noche No, 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 noche Oh, es la oveja Oh, 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 oveja Si en la noche tú no puedes dormir bien Solo cuenta las Pepe es de panda Pa, 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 panda Q es de queso Q, 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 queso R de ratones Ra, 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 ratones El panda y los ratones comen queso Y les encanta S, de shampoo Cha, 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 shampoo T, de toalla To, 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 toalla U, de uniforme U, 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 uniforme Es la hora de irnos a la escuela No, tal vez más V, U, U es de violín V, V, I, I de violín W, W es de waflis W, 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 waflis X, de xilófono Sí, 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 xilófono Formemos un grupo musical Y hay que tocar Y es de yo-yo Yo-yo-yo-yo-yo-yo Z es de zorro Z, 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 Zorro Ya sabes, todo el abecedario Hiciste un buen trabajo Yo vivo en el agua Nado en el agua Bebo solo agua Agua, agua, agua Yo vivo en el agua Nado en el agua Bebo solo agua Agua, agua, agua Yo vivo en el cielo Huelo en el cielo Huelo en el cielo Solo amo el cielo Escavo en la tierra, yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en la tierra, escavo en la tierra, yo como en la tierra, 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 tierra Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en el árbol, me subo al árbol, me balanceo en el árbol, 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 árbol Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve, amo la nieve, 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 nieve Yo vivo en la nieve, yo juego en la nieve, amo la nieve, 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 nieve ¡Oh, mami! ¡Mira mi pulgar! ¡Me duele mucho! ¡Te pongo una banda y listo, quedarás! Usa tu chaqueta y zapatos ¡Ve a jugar sintiéndote mejor! Coco, mira mi pie ¡Me duele mucho! ¡En el baño caí! Pobre pequeño, estoy aquí para ti Lo frotaremos, eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla que es azul ¡Ve a jugar sintiéndote mejor! ¡Papi! ¡Mira mi pulgar! Mi rodilla golpeé Me duele mucho Del columpio caí Pobre pequeño papi está aquí para ti Te pongo una banda y listo quedarás Usa tu chaqueta y tus zapatos Ve a jugar sintiéndote mejor Johnny, mírame Me duele mucho cuando nado en el mar Pobre pequeño estoy aquí para ti Lo limpiaremos, eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias de color Ve a nadar sintiéndote mejor ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo no, papá pa él hizo popi Papá no fui yo no, papá pa ella hizo popi Papá no fui yo no, papá pa ellos lo hicieron Papá no fui yo no, papá pa él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Él hizo popi No, no, ella hizo popi No, no, ellos lo hicieron No, no, ¿quién hizo popi? Es suficiente Es suficiente Es suficiente ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo no, papá pa Hiciste popi Sí, yo fui, sí Cambia mis pañales Papá cambió la hora Cambia mis pañales Mamá cambió la hora Cambia mis pañales Papá cámbialo ahora Cambia mis pañales Mamá cámbialo ahora Pañal, 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 papá No soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia Pañal, 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 papá, no soy feliz, feliz, cambia ¿Quién hizo popi? Papá no fui yo, no, papá, él hizo popi Papá no fui yo, no, papá, ella hizo popi Papá no fui yo, no, papá, ellos lo hicieron Papá no fui yo, no, papá, papá Es suficiente, es suficiente Es suficiente Ahora fui yo Cambia mis pañales papi Yo hice la popi ahora Cambia mis pañales papi Yo hice la popi ahora Papá no lo tiene Papá va de compras Papá va a cambiarlo Tranquilo ¡Gran popi! Duerme bebito Duérmete ya Que el viento sopla Y te me será Si sopla fuerte Puedes caer Y en mis brazos Te atraparé Duerme bebito En tu cuna Papi es un rey Y mami reina Vete una dama Joyas tendrá Músico Johnny Y música hará Duerme bebito Duérmete ya Que el viento sopla Que el viento sopla Y te me será Si sopla fuerte Puedes caer Y en mis brazos Te atraparé Duerme bebito Duerme bebito En tu cuna En tu cuna Papi es un rey Y mami reina Y mami reina Vete una dama Joyas tendrá Música Johnny Música hará Llegando sur león Música de Israel Música de Israel Músicas de Israel Músicas de Israel Música de Israel Música de Israel Música de Israel Ding dong suena, en el agua juega, ¿Quién la puso ahí? El niño Johnny Flynn, ¿Quién la sacó? El niño Tommy Stout, ¿Qué niño travieso es que a su gatita asustó? A nadie quería dañar, solo a los ratones atrapar. Ding dong suena, en el agua juega, ¿Quién la lanzó? El niño Johnny John, ¿Quién la liberó? El niño Tommy Tom, ¿Qué niño tan bueno es el que a su gatita dio a beber? Y como Johnny la asustó, a los ratones no molestó. Buque pirata, buque pirata, navega por los mares mi buque pirata, Con el viento en las velas, cantando historias buenas, navega por los mares mi buque pirata. Buque pirata, buque pirata, yo llego a las islas en mi buque pirata, con cosas para ellos y también para ellas. Buque pirata, buque pirata, navega por los mares mi buque pirata, con el viento en las velas, cantando historias buenas, navega por los mares mi buque pirata. Buque pirata, buque pirata, viendo a las ballenas desde el buque pirata, con un telescopio en mano, serás afortunado, navega por los mares mi buque pirata. Buque pirata, buque pirata, navega por los mares mi buque pirata, con el viento en las velas, cantando historias buenas, navega por los mares mi buque pirata. Buque pirata, buque pirata, haciendo amiguitos en mi buque pirata, dando de grititos con nuestros parchecitos, navega por los mares mi buque pirata. Buque pirata, buque pirata, navega por los mares mi buque pirata, con el viento en las velas, cantando historias buenas, Buque pirata, buque pirata, navega por los mares mi buque pirata, con el viento en las velas, cantando historias buenas, navega por los mares mi buque pirata. Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia dan cuando aquí están Y mucho miedo dan ¡Achú! 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 Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan, cuando aquí están Y mucho miedo dan ¡Achú! 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 Alergia dan, cuando aquí están Y mucho miedo dan ¡Achú! 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 Cepillar mis dientes no Cepillar, cepillar Cepillar mis dientes no Están blancos y limpios Si no cepillas tus dientes Cepíllalos, cepíllalos Si no cepillas tus dientes No podrás morder No quiero irme a bañar A bañar A bañar No quiero irme a bañar Es muy temprano aún Si no te vas a bañar A bañar A bañar Si no te vas a bañar No olerás limpio No quiero vegetales Vegetales, vegetales No quiero vegetales Ellos nunca saben bien Si no comes vegetales Vegetales, vegetales Si no comes vegetales Ya no tendrás salud No quiero ir a la escuela A la escuela A la escuela A la escuela No quiero ir a la escuela Quiero quedarme aquí Si no vas a la escuela La escuela La escuela Si no vas a la escuela No tendrás amigos No quiero irme a dormir A dormir A dormir No quiero irme a dormir Jugaré hasta el amanecer Si no te vas a la cama 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 Si no te vas a la cama No verás amanecer Veamos A dormir Johnny ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Será mejor que vaya a buscarlo ahora Johnny, Johnny, sí, papá Comiste azúcar No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre la boca Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Muéstrame las manos Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Comes chocolate? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre la boca Johnny, Johnny, sí, papá ¿Escondes algo? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Muéstrame las manos Johnny, Johnny, sí, papá ¿Te gustan las sumas? Sí, papá ¿Estás seguro? Sí, papá ¿Dos más dos? Libro de matemáticas Johnny, Johnny, sí, papá ¿Estás estudiando? Sí, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Muéstrame el libro Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Tienes hambre? No, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá Muéstrame las manos Pa, pa, pa Johnny, Johnny, sí, papá ¿Viste mi teléfono? No, papá ¿Estás seguro? Sí, papá Muéstrame tu mano Oh, lo siento, papá Johnny, Johnny, sí, papá ¿Tienes sueño? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Eres un buen niño? Sí, papá ¿No mentiras? Lo siento, papá Buenas noches, Johnny Te amo, papá Te amo, papá Aprendamos a prepararnos por la mañana Así cepillamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así cepillamos nuestros dientes Todas las mañanas Hay que lavarse bien la cara Bien la cara Bien la cara Hay que lavarse bien la cara Todas las mañanas Así nos peinamos el cabello El cabello, el cabello Así nos peinamos el cabello Todas las mañanas Así nos vestimos al salir Al salir, al salir Así nos vestimos al salir Todas las mañanas Así es como vamos a la escuela A la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela Todas las mañanas ¡A la escuela, a la escuela, a la escuela! ¡A la escuela, a la escuela, a la escuela, a la escuela! Despierten, despierten Dime mami Quieren jugar con globos Sí hay que jugar Inflen sus globos Inflaré el mío Y veanlos flotar Vean mi cabello Vamos a ver Yo lo haré, yo lo haré ¿Quién gana de los tres? Yo seré el veloz Pof, 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 listos, fuera. ¡Allá vamos! Pof, 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 carrera de los globos. Inflaremos globos, vamos a competir. Vamos a ver quién gana de los tres. Pof, 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 allá vamos. ¡Vamos! Pof, 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 carrera de los globos. Inflaremos globos, vamos a competir. Vamos a ver quién gana de los tres. Pof, 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 allá vamos. ¡Despierta, despierta! Dime, papi. Jugaremos con globos. ¡Sí hay que jugar! Inflen sus globos. Inflaré el mío. Y véanlos lotar. Vean mi cabello. Vamos a ver. Yo lo haré, yo lo haré. Quién gana de los tres. Yo seré el veloz. Pof, 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 allá vamos. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Vamos todos a viajar. A los abuelos visitar. Pero hoy vamos a jugar. Objetos a adivinar. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo. Un águila. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? Pasando. ¡Los bomberos! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo. ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua. ¡Un bote! Vamos todos a viajar. A los abuelos visitar. Pero hoy vamos a jugar. ¡Espantapájaros! Pero hoy vamos a jugar. ¡Objetos a adivinar! ¡Espantapájaros! 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 ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el bosque. Un venado. ¿Qué es lo que ven? ¡Dónde? En el árbol. Un nido. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina ¡Un oso! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo ¡Un avión! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado ¡La policía! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo ¡Un tractor! ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río ¡Un delfín! Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar Si mami hace cosquillas ríe Ja, ja, ja Jo, jo, jo Ji, ji, ji Si mami hace cosquillas ríe Ja, ja, ja Y giras en el sofá Si hago caras muy graciosas ríe Ja, ja, ja Jo, jo, jo Ji, ji, ji Si hago caras muy graciosas ríe Ja, ja, ja Y giras en el sofá Cuando hacemos una gracia ríen Ja, ja, ja Jo, jo, jo Ji, ji, ji Cuando hacemos una gracia ríen Ja, ja, ja Y giran en el sofá Si bailo con gracia ríen Ja, ja, ja Jo, jo, jo Ji, ji, ji Si bailo con gracia ríen Ja, ja, ja Y giras en el sofá 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 Gracias.